Este, chicas, chicos, no se asusten, no digan, oh, pero Baili está sin peinar. Bueno, sí, estoy sin peinar porque no me peino, pero... Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Qué bueno que están por acá. Si son nuevos, ya saben, se suscriben, le dan a la campanita de las notificaciones para que les lleguen los avisos cuando les subo un video. Y si les gusta este, claro está que me regalen esos deditos arriba, que lo compartan con sus amigas, con sus amigos. No hay problema. La cosa es que llegué del gimnasio y me voy a lavar el pelo. Ya es hora, así como que de dármele mucho amorcito. Es viernes. Y muchos de ustedes me han preguntado, o sea, cómo yo me mantengo el cabello, menos hoy. Lo que pasa es que parece una loca, chicas. Este peinado me queda muy bonito, estaba muy bonito. Este, hay un video aquí cuando yo me lo he hecho. Yo me le pongo un pinchito ahí, me lo acotejo, me le pongo una agüita. Pero lógicamente, como he estado en el gimnasio, pues no está tan, tan perfecto, ¿verdad? Pero así estaba. Ayer estaba mucho más bonito. Entonces, este, muchas de ustedes me han preguntado que cómo yo me mantengo el cabello limpio y bonito, este, durante los días que voy al gimnasio. Y la realidad, pues, es que yo me lo pongo aquí arriba como una piña bien flojita. Luego me pongo mi visera y, este, pues procuro no ponérmele mucho la mano. Y luego, si voy a salir o algo, simplemente me le doy una rociadita con agua y así. Este, yo, entonces, ustedes dirán, ¿pero cómo te lo mantienes limpio? Porque, bueno, yo sudo mucho y es muy importante que el cabello esté fresquecito. Y hay una receta, chicas, que es lo que me ayuda a mí mucho a mantenerme el cabello limpiecito durante más días. Pero lo más importante de este potecito que ustedes ven ahí, pues, es que está cargado de ingredientes que te ayudan no solamente a mantener el cuero cabelludo súper limpio, a que la producción de cebo sea saludable, te ayuda también con la caspa, a que el pelo esté fresco, pero también este potecito que ustedes ven aquí, te ayuda a que el cabello te crezca bastante. Entonces, yo, mientras me estoy poniendo este aceitito, les voy a decir qué contiene y por qué es tan bueno para mantener tu cabello limpio sin tener que lavar. ¡Gracias! 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 Lógicamente, chicas, si yo tengo que salir durante la semana, si se me presenta así como que algo suave, súper importante, pues, lógico que yo me voy a dar un co-wash o algo por el estilo, pero en sentido general y los días así normales, yo me mantengo mi pelo limpio con este aceitito. Lo puedo hacer cuando llego del gimnasio, lo puedo hacer antes, lo puedo hacer en las noches. En realidad, pues, no importa el orden en el que tú lo hagas ni a la hora, lo importante es que tú lo hagas. Entonces, pues, literalmente, este, el cabello no, no me coge mal olor. Si lo ponemos así como que en una balanza, yo voy al gimnasio de lunes a viernes y me lavo el pelo los viernes. Entonces, este, pues, sí, sábado, domingo, pues, no sudo, me la paso así como que bien tranquila y luego lunes, martes, miércoles y jueves. Y el viernes, pero ya el viernes, ya me lavo, este, el cabello. Entonces, me pongo este aceitito para que el cuero cabelludo se mantenga bien fresco, libre de bacteria, de todo eso. Y a la misma vez, pues, me ayuda a que el cabello me crezca y me crezca mucho más saludable. Y por eso ustedes ven, pues, que mi pelo está creciendo súper mucho. Ese aceite, lógicamente, te lo puedes poner en las puntas si tú quieres o puedes ponerte este en el cuero cabelludo y te puedes poner el de coco y de zanahoria en las puntas o tu mezcla de aceite en las puntas. Eso es dependiendo de lo que tú quieras. Tienes que tomar en cuenta, pues, de no ponerte así como demasiado para que tú no estés así como que estilando el aceite. Ese aceite también va a ser muy bueno si tú no tienes necesariamente el cabello rizado y simplemente te lo quieres mantener fresco. Y si tú tienes el cabello lacio o ondulado, pues, lógicamente, este, una, no te lo vas a poner todos los días. Y dos, pues, vas a tener que tener controlado todo lo que tiene que ver con las cantidades para que el cabello no se te ponga súper grasoso. Si no te gusta el aceite de tea tree, le puedes, este, utilizar el aceite de menta que de igual manera también te refresca bastante el cabello, te da un aroma súper lindo y también tiene muchísimas propiedades. Si no te gusta el aceite de coco, puedes utilizar cualquier aceite que tú quieras. Simplemente procura de buscar un aceite, pues, que te vaya a ayudar con el crecimiento. A mí me gusta mucho utilizar aceites a base de coco, sobre todo, este, cuando viene la primavera y el verano por sus propiedades de protección solar. Esta mezcla yo la hice en base a 4 onzas. Lógicamente, tú vas a ajustar los ingredientes dependiendo de la cantidad que tú hagas. Yo siempre les recomiendo que no hay necesidad de hacerte un galón, ¿verdad? Porque te va a durar de demasiado y te va a cansar. Y también, pues, a mí particularmente, si tú eres como yo, a mí me gusta estar cambiando las cosas. Entonces, por ese motivo, no me gusta hacer esa gran cantidad porque luego me duran ahí hasta un año. Entonces, yo hago pequeñas cantidades y las voy intercalando. Todos esos aceites, chicas, que son naturales, lógicamente que te van a ayudar muchísimo para el cuerpo. Y sobre todo este, que tiene vitamina C. Entonces, después de que usted te remine y que tenga así sus manitas mojaditas de aceite, pues, eso lo pasa así por las manos, por los pies, por todas partes, ¿sí? Para estar así como que brillosita y reluciente. Y no te preocupes de que tú vas a estar aceitosas. Porque una de las cosas que tienen los aceites naturales versus a lo que usábamos antes, lleno de petrolátum y la vaselina, la vaselina sí te deja toda brillosa y toda aceitosa porque la vaselina no penetra en tu cuerpo. Pero estos ingredientes penetran. Entonces, en unos cuantos minutos ya tú no vas a sentir ningún aceite en tu cuero cabelludo ni en tus manos. Y nada, chicas, esto era todo. Yo simplemente le quería mostrar cómo yo me mantengo. Mi cuero cabelludo súper limpio toda la semana sin necesidad de lavarlo. Pero hoy es viernes y me toca lavado. Así es que yo la dejo y me voy directamente para el baño. Y voy a tratar unos productos de Keratase que ustedes me han pedido muchísimo. Así es que esperen ese video. Bye.